Y les contábamos al comienzo de nuestro programa que tenemos numerosos temas para desarrollar en el día de hoy. Uno de ellos es el sexto encuentro coral y segundo de niños que se va a desarrollar en la localidad de Las Higueras. Por ese motivo hemos convocado a Alberto Escudero, intendente de esta localidad que ya está con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá en el canal. Gracias por acompañarnos. ¿La primera vez? En el canal es la primera vez, por lo menos en vivo. Claro, tuve la inauguración y bueno, ahora por primera vez la verdad que un día me habían invitado y no pude venir, ¿cierto? Pero no, un gusto poder estar acá. ¿Cuál es la trayectoria que tiene el coro municipal? Bueno, el coro nace con el inicio de nuestra gestión. Creo que es una parte que queda dentro de este proceso que se dio en Las Higueras un poco conflictivo de una de las formas por las que entro como candidato a intendente. Yo no vengo de la parte política. Y creo que el haberse juntado todo el pueblo por una problemática social, nace esto de la conformación del coro. Esto nace porque me invitan a encontrarme con Walter, un corista de acá de Río Cuarto, que se había recibido hace poco. Walter Vázquez, que está en la radio, y me fue a ver al municipio, apenas había ingresado como intendente. Y me comentó lo que era el coro y cómo se podía trabajar. Y bueno, le abrí las puertas y ahí comenzó él a llamar a quienes querían participar. Y se dio algo muy lindo que la gente quiso participar y muchísimo. Y de ahí nace el coro y empiezan a trabajar después en la parte cultural y empiezan a hacer giras. Y bueno, tomó una dimensión muy linda. ¿Cuál es el carácter del coro? ¿Es vocacional o hay una selección previa? No, mira, yo creo que el que quiere participar lo dejan participar para que justamente sea algo comunitario y social para que nadie quede excluido. O sea, creo que una de las cualidades que tienen los directores de coro es que permiten adaptarlos al canto coral. Por supuesto que tienen que tener un poquito de voz. Yo, por ejemplo, no podría ir. No, pero muy lindo. La verdad que hace una participación integral de la sociedad. Y bueno, en cada acto que llevamos adelante, normalmente ellos están presentes cantando el himno nacional o las canciones que ellos tienen, que van practicando en la iglesia o en las instituciones, ¿no es cierto? En este encuentro se prevé la participación y la presencia de coros de distintas localidades. Exacto. Ellos empezaron a participar y después de ahí que se forman las higueras canta y empiezan a invitarlos todos los años. Y de ahí que se fueron agregando, todos los años se han ido agregando coros nuevos. Y bueno, se lleva dentro de un contexto ya cultural y lleva este el sexto año. O sea, la verdad que todos los años se van agregando nuevos coros. Y comenzaron también hace dos años con los niños. Que esto es lo bueno, ¿no? Que participen los niños para que se les dé continuidad. Luego hay coros. Yo por ahí miro el Delfino Cuirici que tiene, no sé los años que tiene, pero debe tener muchísimo, ¿no? Puede ser que pueda tener una proyección en el futuro. Semejante o similar, por lo menos. Semejante o similar, sí. Coros de niños provenientes de Elena, de Vicuña Maquena, de Río Tercero, también se van a hacer presentes en estos festejos. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Que van a venir de distintas localidades. Que ya lo vienen haciendo en otros años, pero hoy se va a dar en un contexto bastante amplio. Porque son muchos los que participan. Y bueno, esto creo que es integrar las culturas regionales. Es algo que también la universidad está haciendo con los emprendimientos barriales. Creo que esto es muy bueno porque es unir las comunidades que tenemos en la región y hacer intercambio cultural y regional creo que es muy importante. Este encuentro coral es una de las tantas actividades que desde el municipio, desde la Secretaría de Cultura se están llevando adelante en las higueras. Hemos visto años anteriores la repercusión que ha tenido otras propuestas, otras convocatorias que ha hecho. Claro, por ejemplo, comenzamos nosotros también en la primera gestión allá por el 2008, comienza el coro, después comienza el Día de la Mujer, se festeja, después comenzamos con sabores y saberes, después también el Día de la Madre se festeja y el Día del Pueblo, que es el 6 de noviembre, que se dividió del Día del Aniversario de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que estaban juntos. Nosotros el primer año lo hicimos juntos y luego lo dividimos porque realmente es como tiene que ser. El día que se festeja el aniversario de la Medalla Milagrosa es un festejo religioso y por ahí se confunde con un festejo más popular como puede ser el Día del Pueblo. Pero sí, tenemos varios eventos culturales en el año. Alberto, sería bueno aprovechar nuestras cámaras para hacer extensiva toda la comunidad la invitación. ¿Esta noche a partir de las 20? Esta noche a partir de las 20 en la iglesia, el Delfino Cuirici hace la apertura de las higueras canta y mañana también a partir de las 20 en la iglesia de nuestra Medalla Milagrosa, de la parroquia de la Medalla Milagrosa, comienzan el concierto de los coros. Comienzan a la tarde los talleres de coros de adultos que ellos van haciendo las prácticas después de los niños y a las 20 comienzan ya los conciertos de los coros. Es algo muy bonito y queda enmarcado dentro de los eventos culturales que se llevan adelante en todo el año y creo que esto es, digamos, dar a conocer todo lo que se está haciendo en nuestra comunidad en lo que respecta a cultura que realmente es muy importante. Creo que hoy la higuera como recuarto a través de la Universidad Nacional y todas las universidades privadas creo que hay un nivel cultural bastante elevado y creo que eso nos da un empuje distinto para encarar nuestras gestiones de los municipios, por ejemplo. Sí, sí, sí. Agradecida de haberlo tenido aquí en los estudios de Canal Universidad, sabiendo que hay un permanente contacto, un fluido contacto y vinculación continua entre el municipio de Las Higueras y la Universidad Nacional de Radio Cuarto. Bueno, muchísimas gracias. Que sea exitosa esta apuesta. Que sea exitosa. Yo creo que hay que aprovecharlo a estos medios de comunicación para dar a conocer a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, lo que uno va haciendo día tras día. Muchísimas gracias. No, gracias.